Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es el momento de la información aquí en Imagen Noticias. Ha terminado ya la consulta para el nuevo aeropuerto. Con 761 mil votos gana Santa Lucía. Hoy el presidente electo anunciará la decisión. La caravana migrante avanza y está ya en Oaxaca. En tanto, en la frontera con Guatemala, la Policía Nacional se enfrenta con quienes quieren cruzar hacia México y muere ya un migrante. Faltan 48 horas para el desabasto de agua en la Ciudad de México. Establecimientos mercantiles y lugares públicos podrían cerrar sus puertas. Hondureños y colombianos detenidos por robos y asaltos en la Ciudad de México. Hola a poco, amigos. Muy buenos días. En Noticias Internacionales se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Con el 55.5% de los votos, el ultraderechista Jair Bolsonaro es el nuevo mandatario. Muy buenos días en los deportes. Fin de semana de títulos. Los Medias Rojas de Boston son campeones de la Serie Mundial y además, Lewis Hamilton también consiguió el título de pilotos de la Fórmula 1. Y el trapero Bad Bunny confiesa que una de las cantantes es la mujer más sexy del mundo. Para él, les platico de quién se trata en Imagen Espectáculos. En Buenas Noticias, científicos del Instituto Politécnico Nacional trabajan en el desarrollo de compuestos científicos para tratar el cáncer de mama. Los detalles más adelante. Quédese con nosotros. Bienvenido. Ganó Santa Lucía con un 69.94%. Ayer concluyó la votación para decidir el futuro del nuevo aeropuerto internacional. Pero las reacciones no se hicieron esperar y la polémica continúa. De acuerdo con datos de la Fundación Arturo Rosenbluth, participaron 1.089.000 personas, de las cuales 316.000 se inclinaron por Texcoco y 761.000 por Santa Lucía. El peso reaccionó al anuncio y el dólar se encuentra en los 19.70 aproximadamente. Gustavo Hoyos, el presidente de la Coparmex, cuestionó la legitimidad del ejercicio y llamó a López Obrador a actuar con base en los hechos y datos. Mientras que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que reconoce la participación de los ciudadanos, pero lamentó la organización de la consulta. Hoy, a las 10 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador dará una conferencia de medios sobre los resultados de la votación. La tensión en la frontera entre México y Guatemala se mantiene. Este domingo, un migrante hondureño murió tras dos enfrentamientos que se dieron entre la Policía Nacional Civil guatemalteca y cientos de indocumentados que intentaron cruzar por la fuerza la garita migratoria. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, manifestó su rechazo a los hechos de violencia, pero reiteró que la única vía para ingresar a México es respetando las leyes migratorias. El próximo canciller, Marcelo Ebrard, señaló que para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente, el nuevo presidente de México, el gobierno no puede ni debe de hacer diferencia entre los gobiernos que van a asistir, tampoco condicionarlos. Esto luego de los cuestionamientos por haber invitado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de posesión. Y ya viene el corte de agua en el Valle de México. Lavanderías, deportivos y otros establecimientos mercantiles tienen programado cerrar por esta razón. Vecinos se han quejado de que este tipo de lugares tendrán un alto consumo de agua y que provocarán que la escasez se pueda intensificar. Y en otro sentido, la llegada de la caravana migrante a la Ciudad de México se calcula también para el 2 de noviembre, fecha que coincide con este corte. Sin embargo, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, descartó mayores afectaciones. Ya se lo hemos repetido hasta el cansancio. Si toma, no maneje. Las cámaras de seguridad de la Ciudad de México captaron este terrible accidente que ocurrió el sábado en el centro de Coyacán. El conductor de la camioneta blanca, quien viajaba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, impactó otros dos vehículos que esperaban la luz verde del semáforo. Lamentablemente, uno de los conductores perdió la vida y el otro está gravemente herido. Un sujeto intentó evidenciar en un principio un presunto abuso de autoridad que terminó en un intento de huida y posterior detención. Un conductor forcejeó con un par de policías, luego se dio a la fuga y uno de los oficiales se subió al cofre. Avanzó a algunos metros y otras patrullas le cerraron el paso. Finalmente, el sujeto fue detenido y trasladado al Ministerio Público por tentativa de homicidio. Paco, hoy en Noticias Internacionales, un avión de pasajeros de Leon Air que iba desde Jakarta a la ciudad de Pangralpingan, en Indonesia, se estrelló en el mar de Java con 188 pasajeros y tripulantes a bordo. Así lo dio a conocer la agencia de búsqueda y rescate de ese país. Se informó que el avión, un Boeing 737 MAX 8, perdió contacto 13 minutos después de despegar. De acuerdo con información de la BBC, entre los pasajeros hay dos menores y un bebé. El presidente del Comité Nacional de Seguridad y Transporte de Indonesia, Sorjant Janta Ho, dijo que el avión es relativamente nuevo y entró en funcionamiento a mediados del pasado mes de agosto y cuenta con unas 800 horas de vuelo. Y ahora nos vamos hasta Indonesia, porque el volcán Anak Krakatau de Indonesia fue azotado por una serie de rayos durante una erupción. Un fotógrafo del Reino Unido capturó las imágenes donde los rayos surgen mientras brillantes erupciones volcánicas incendian, la vegetación y los flujos de lava caen al mar en la isla formada por Anak Krakataua. Muy buenos días, amigos, amigas. Esta mañana en Imagen Espectáculos les cuento que pese a que The Avengers 4 se encuentra actualmente en postproducción, la cinta de los hermanos ruso continúa ultimando su elenco. La última incorporación es la bella actriz Katherine Langford, coprotagonista de Nick Robinson en la película Love, Simon y protagonista de 13 Reasons Why. Así lo dio a conocer el portal The Rap, donde se reveló que Langford ya ha filmado todas sus secuencias para la nueva entrega de The Avengers. Sin embargo, todavía no hay ningún tipo de detalle sobre el personaje al que dará vida. The Avengers 4 llegará a la gran pantalla el 3 de mayo del 2019. Y después de que Barbary dijera que Jennifer López es la persona más sexy del planeta, Netza, la cantante y actriz de 49 años, publicó en Instagram una foto con un bikini amarillo de infarto. Así, la chica del Bronx dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores con su tonificada anatomía, publicación que en un par de días ya supera los dos millones y medio de likes. ¡Vean este perrito tan hermoso! Bueno, esto sucedió en China, la dueña tiene a su perrito bastante entrenado porque no es el primer video que sube, al parecer ya lo sabía hacer con lapiceros, pelotas y otros instrumentos. Muchos de los usuarios en redes han dicho que este entrenamiento es a base de golpes, pero no, ella asegura que lo ha hecho con base de cariño y mucha dedicación. Ahí tienen al perrito inteligente y muy bien equilibrado. Nuestro rifado del día es artesano de animales fantásticos, una mezcla entre lo real, lo onírico y lo imaginario. Es un avance de su trabajo y de su labor. Mi nombre es Carlos Álvarez Estrada y somos artesanos cartoneros de Chimalhuacán. Hemos participado en el desfile de Lebrijes Monumentales, 12 años, y nos hemos tenido primeros, segundos y terceros lugares. Pero en general hemos participado en casi toda la República en alrededor de 50 concursos más o menos, y quedando en los primeros tres. Es mucha labor, o sea, cuando ustedes los ven así, dices, ¡ah, qué padre! Pero en realidad hay un proceso atrás muy difícil, ¿no? O sea, pasaron años para poder lograr las figuras que logramos, ¿no? Con 761 mil votos a favor, los mexicanos decidieron que Santa Lucía es la opción para el futuro nuevo aeropuerto. Sin embargo, los empresarios esperan que López Obrador recapacite la cancelación de las obras en Texcoco. Ese es nuestro tema del día. Texcoco o Santa Lucía La consulta ciudadana sobre el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México ya tiene un ganador. Tras cuatro días de votación, la opción ganadora fue la de reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. En la consulta participaron 1 millón 67 mil 859 personas. Es decir, la opción de Santa Lucía ganó con 69.9% de los votos. ¿Qué pasará con la obra de Texcoco? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes arrancando la semana como siempre con toda la actitud y muy bien informados aquí en Imagen Noticias. El día viernes le preguntamos, tras 22 años usted ya se acostumbró al horario de verano, dígamelo, ¿hoy cómo le va? Mire, 35% nos dijo que sí, 65% aún no se acostumbra. Pues buenos días a ese 65%. Hoy también le quiero preguntar a través de redes sociales, síganos por favor en Twitter e Instagram, arroba imagen sea, y en Facebook Imagen Noticias con Francisco sea, y dígame, ¿usted participó en la consulta sobre el nuevo aeropuerto? ¿Sí o no? Recuerde compartir su opinión utilizando el hashtag Abre los ojos, vamos a estar al pendiente de su participación en cualquiera de nuestras redes durante todo el día. Arrancamos con toda la información, quédese con nosotros, hacemos una pequeñísima pausa, pero antes, un avance. Fueron cuatro días de consulta nacional para elegir cuál será el nuevo aeropuerto. Poco más de un millón de personas participaron. Los resultados dieron preferencia a Santa Lucía. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dará a conocer su decisión hoy, en tanto que la cúpula empresarial señala que recurrirá a los tribunales para impugnar la decisión. Los mercados financieros reaccionan también. Así inicia una semana y en unos momentos donde tenemos toda la información aquí en Imagen Noticias. Imagen Noticias. Amarillismo. El 29 de octubre de 1911, hace 107 años, falleció el periodista de origen húngaro, Josef Pulitzer. El premio de periodismo más reconocido en inglés lleva su apellido, Los Premios Pulitzer. Rescató varios periódicos de la bancarrota, apostando por historias de interés humano, crímenes, desastres, periodismo de investigación y escándalos. Su forma de ser periodismo le valió la acusación de populista y de sensacionalista en el que manipulaba las noticias mediante la magnificación. El término prensa amarilla o amarillismo surgió justamente allí. Ya pasó la cuestionada consulta sobre el destino del nuevo aeropuerto. El resultado se entojaba evidente. Poco más de un millón de mexicanos le dijeron no a Texcoco. Los resultados de la consulta serán vinculantes y el 69.95% de los participantes se pronunció por reacondicionar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Con 98.6% de las casillas computadas y un millón 69.870 participantes, la Fundación Arturo Rosenblut dio a conocer que la opción de Santa Lucía tuvo 748.335 votos. En contraste, 311.132 personas, es decir, 29.08%, optó por continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, dijo que los resultados son definitivos y Andrés Manuel López Obrador dirá qué sucederá con Texcoco y con los inversionistas. Como se ha señalado, se garantizarán los derechos y los contratos ahí establecidos en la obra actual y que, pues, podemos estar tranquilos los mexicanos de que se va a cumplir con la palabra y de que no se va a afectar ningún interés económico. Enfatizó que el actual gobierno tendrá que ser respetuoso de la decisión. Recalcó que ni algunas fallas ni la múltiple votación de algunas personas afectan los resultados y prometió que el financiamiento de la consulta será público. Transparentaremos todo lo que respecta al costo de la consulta. Entonces, cómo se financió, cuánto costó la impresión de las boletas, de todos los materiales, el costo de traslado de todos estos materiales que se tuvieron que llevar a toda la República, todo se vea transparente y cómo ha sido financiado. Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth, dijo que el procedimiento de la consulta está abierto a la evaluación de externos. Y como la apertura de las mesas se hizo en plazas públicas, delante de toda la gente que estaba presente como testigos, pues no creemos que haya nada oscuro, nada que se tenga que ocultar, nada avergonzante. Por su parte, Karen Levy, maestra en ciencias, recalcó que la consulta es legal. Esta consulta se sustenta en el artículo sexto constitucional en torno a la manifestación de ideas. Al ser un ejercicio ciudadano que no se enmarca en el artículo trigésimo quinto constitucional o en la ley de consultas, no atenta contra ninguna normativa. Para Imagen, Tania Rosas. A través de su página de Internet, la Fundación Arturo Rosenbluth dio a conocer los resultados de la encuesta. En total participaron un millón ochenta y nueve mil ocho ciudadanos, de los cuales 761 mil 681 se inclinaron por reacondicionar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca, además de la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, mientras que 316 mil 765 se decantaron por continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y 10 mil 562 votos fueron nulos. Las reacciones en el sector empresarial fueron inmediatas. Los empresarios desconocieron la validez de la consulta y advirtieron que van a recurrir a las instancias legales si se cancela el proyecto de Texcoco. Señalaron que reconocen la participación ciudadana, pero que una decisión de ese calibre debe de tomarse de forma técnica y financiera y no política. En el caso infortunado de que decidiera en su momento no continuar con este proyecto, evaluaremos absolutamente todas las posibilidades siempre dentro de la ley. Pensamos que el marco jurídico no puede ser violentado. Tras difundirse los resultados de la encuesta sobre el futuro del nuevo aeropuerto, el peso cayó 33 centavos frente al dólar al pasar de 19.37 a 19.70 en operaciones internacionales. Inversionistas y operadores de fondos estarán atentos al pronunciamiento definitivo de López Obrador, anunciado por su equipo para este lunes a las 10 de la mañana. La Asociación Mexicana de Afores aseguró que las inversiones que las administradoras de fondos para el retiro realizaron en la construcción del aeropuerto en Texcoco están salvaguardadas y no se verán afectadas por una eventual cancelación del proyecto. Las Afores han participado con menos del 10% y ese monto a su vez representa menos del 0.4% del ahorro administrado por las propias Afores. Y por supuesto que la oposición en el Senado criticó la consulta sobre el nuevo aeropuerto, sentenció que no es representativa y es una farsa. En contraste, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el pueblo decidió que la consulta fue un éxito y que fue una muestra de la dinámica del nuevo gobierno federal. A través de su cuenta de Twitter, los diputados de Morena consideraron que la consulta del Naim fue todo un éxito y un ejercicio de participación inédito en donde los mexicanos decidieron libremente qué es lo que quieren para el país. Se espera que este lunes a las 10 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador ofrezca una conferencia de medios con motivo de los resultados de la consulta. Posteriormente, alrededor de las 11.30, el Consejo Coordinador Empresarial también dará un mensaje a los medios luego del mensaje del presidente electo. Ante líderes de la CENTE, López Obrador afirmó que su gobierno no tendrá sindicatos ni líderes favoritos. Además, prometió que en su administración va a desaparecer la evaluación docente y le regresará su trabajo a los maestros despedidos. Dijo incluso que desaparecerá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por lo pronto, el próximo secretario de Educación Pública ya sostiene reuniones con la coordinadora. Vamos a trabajar precisamente para conocer los problemas que se están en este momento manejando por parte del magisterio y sus representaciones sindicales. Hay un diálogo abierto con la coordinadora. Y vamos a estar bajo un mismo techo trabajando con todos los maestros, independientemente de cuál sea su filiación política. Ravindranath Salazar, propuesto por el gobierno electo como futuro director del Banco del Bienestar, se aseguró que el padrón de beneficiarios de programas sociales se ampliaría de 11 a 28 millones de mexicanos. Cabe mencionar que el Banco del Bienestar va a sustituir al actual Bansefi y va a apoyarse en la infraestructura de los bancos Banorte y Azteca para tener un mayor alcance con sus actuales sucursales y cajeros propios. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad cerraron el tercer trimestre del año con resultados positivos. Sin embargo, en lo que va del año arrastran pérdidas conjuntas que superan los 60 mil millones de pesos. La petrolera acumula una merma de 23 mil 90 millones de pesos, mientras que la CFE es de 37 mil 807 millones de pesos. Nada más. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 0.16%. Hong Kong sube 0.39%. En Europa, Londres pierde 0.92%. París baja 1.29%. Frankfurt retrocede 0.94%. Madrid pierde 0.62%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 24 mil 688.31 puntos. El Nasdaq, 7 mil 167.21 unidades. La Bolsa Mexicana, 45 mil 803.33 puntos. Los billetes, el dólar, 18 pesos con 80 centavos a la compra y 19 pesos con 65 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 79 centavos a la compra y 22 pesos con 37 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 67.59 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 77.62 dólares por barril. La mezcla mexicana, 71.91 dólares por barril. Inversiones Sura, número uno en fondos de inversión, presenta. Cuando se trata de inversiones, todos opinan, pero solo un experto te asesora. Sura, te hace un diagnóstico patrimonial para darte una recomendación personalizada. Invierte con Sura, número uno en fondos de inversión. En Sura sabemos que cuando se trata de inversiones, todos opinan. Papá, invertiría todo en robótica. Es lo de hoy. Propiedades en Miami. Lo mejor son las energías limpias. Ahí está el negocio. Cuando se trata de inversiones, solo un experto te asesora. En Sura, primero hacemos un diagnóstico de tu patrimonio para darte una recomendación de inversión personalizada. Invierte con Sura, número uno en fondos de inversión. Inversiones Sura, número uno en fondos de inversión, presentó. Ninguna corporación policíaca parece ser ajena a los ataques de la delincuencia. Esta vez, policías estatales del Estado de México fueron asesinados por sujetos armados en el municipio de Almoloya de Alquiciras. Le tengo todos los detalles más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así se abre paso una segunda caravana de centroamericanos que suman casi dos mil, más o menos, que viaja con destino a los Estados Unidos. Se enfrentaron con policías de Guatemala, finalmente rompieron la valla fronteriza. Durante el choque, los migrantes aseguraron que no quieren quedarse en México, sino seguir avanzando. Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, rechazó que policías federales hayan disparado en contra de los migrantes centroamericanos. En una conferencia de medios, el titular de la Segova explicó que los agentes no portaban arma alguna, ni balas de plástico, que no son consideradas además, que son consideradas como no letales. Denunció que algunos de los agresores intentaron ingresar a México con armas de fuego y bombas molotov. Asimismo, reiteró que México no criminaliza la migración documentada. Es por ello que nuestro país es reconocido internacionalmente por el respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes, que lo ha acreditado en los hechos y rechaza y condena enérgicamente el uso de la violencia física o genófoba, que es la antítesis de nuestras instituciones y de nuestra vida democrática. Tras los enfrentamientos en los límites fronterizos de Guatemala y México, la policía federal informó que se tienen identificados e integrantes del crimen organizado, como las Maras Albatrucha, que encabezan al grupo de migrantes que buscan ingresar al país. De acuerdo con el informe, el grupo de indocumentados que rompió la valla fronteriza son de Honduras, El Salvador y de Guatemala. Luego de forcejear y enfrentarse a la policía de Guatemala, la caravana de migrantes se enfrentó también con la Policía Federal de México en el Puente Internacional Rodolfo Flores. El grupo irrumpió en las aduanas mexicanas y elementos de los federales los dispersaron. Uno de los migrantes perdió la vida en el choque. Decenas de policías resultaron heridos. Mientras tanto, integrantes de la caravana migrante ofrecieron disculpas a México y a los pueblos que los apoyan por la violencia que se desató el sábado en la noche en Tapanatepec, Oaxaca, en contra de un ciudadano guatemalteco acusado de robar a un niño que al final resultó ser falso. Los indocumentados exigieron a sus compañeros tener un mejor comportamiento, no dejar tirada basura en las comunidades que visitan y ser más respetuosos con las personas para no dar motivo de una represión. Tras su jornada de descanso obligada por el incidente en Tapanatepec, hoy la caravana inicia su camino hacia Niltepec. Ayer por la tarde, un grupo armado en Boscolla asesinó a cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el municipio de Almoloya de Alquisiras. Los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron sorprendidos por los sujetos armados. Su patrulla se quedó volcada a un costado de la carretera. La Fiscalía del Estado inició una investigación por estos hechos. Entre sentimientos encontrados también este fin de semana, familiares y amigos despidieron a Camila, la pequeña de siete años que fue asesinada y violada por un presunto chofer de Uber en Chihuahua. Algunas de las personas colocaron piñatas alrededor del féretro antes de que fuera sepultada. Se pasaron de la raya con sus disfraces en Culiacán. Un grupo de jóvenes fue detenido por traer máscaras de Joaquín el Chapo Guzmán durante un festejo de Halloween. Además, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los jóvenes portaban réplicas de armas cortas y largas y se paseaban por la calle ingiriendo bebidas alcohólicas. ¡Qué simpáticos muchachos! Vamos a darle una vuelta al mundo y sin mayores contratiempos finalizó la segunda vuelta de votaciones en Brasil y ya tiene nuevo presidente. Este domingo 28 de octubre se realizó en Brasil la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Se enfrentaron los dos candidatos que en la primera vuelta resultaron con mayor cantidad de votos, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad. La jornada electoral, que duró alrededor de nueve horas, transcurrió con normalidad y solo se registraron algunos incidentes aislados. Con más del 96% de los votos computados por el tribunal electoral, se determinó la victoria de Jair Bolsonaro, quien logró un 55.5% de los sufragios, el equivalente a más de 56 millones, dejando fuera a su rival Fernando Haddad con un 44.5%. Por la noche, Jair Bolsonaro se pronunció a través de su cuenta de Facebook, donde dijo que cambiará el destino de Brasil, un país que tiene todo para ser una gran nación. Finalizó diciendo que el pueblo entendió perfectamente la verdad. Alejandro Aguilar, imagen. Y ahora subimos a Estados Unidos, donde 11 personas murieron y 6 resultaron heridas debido a un tiroteo en una sinagoga de la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Según fuentes oficiales, el sospechoso identificado como Robert Bowers, de 46 años, está bajo arresto, fue acusado de 29 cargos y enfrenta la pena de muerte. Funcionarios de Estados Unidos aseguraron que Bowers hizo declaraciones antisemitas extremas antes de iniciar el ataque. Las 11 víctimas de entre 54 y 97 años fueron identificadas y sus familiares notificados. Y tras estos hechos, el presidente Donald Trump pidió justicia más rápida y condenas más severas a personas que cometan este tipo de crímenes, incluso un mayor uso de la pena de muerte. Al ser cuestionado para ver si era hora de revisar las leyes de armas de Estados Unidos, el mandatario sugirió, en cambio, que el número de víctimas podría haber sido mucho menor si se hubieran colocado guardias armados en la sinagoga. Imagina usted. Y en Nueva York, el estudio de televisión del Canal 13 fue desalojado tras registrarse una amenaza de bomba. Así lo informó el propio canal a través de su página web. Al lugar llegó el personal de seguridad, quien realizó una inspección. Tras varios minutos se dio a conocer que no fue encontrado ningún objeto extraño en las oficinas. Esto ocurrió una semana después de que se enviara una docena de paquetes bomba a las recientes, a las residencias y oficinas de destacadas personalidades del Partido Demócrata. Y ponga mucha atención a esta nota. El sospechoso de estos envíos fue identificado como César Atieri Sayoc, de 56 años. Este hombre, imagine, admitió de manera abierta que era un supremacista blanco y quería purificar a la sociedad. De acuerdo con el abogado de la familia del sospechoso, es un individuo perdido y enfermo que tiene al presidente Donald Trump como figura paterna. Fue acusado de delitos federales y si es declarado culpable, podría recibir una sentencia de hasta 48 años de prisión. Vaya ejemplo. En otra información, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania celebraron Halloween en la Casa Blanca. Hasta la residencia oficial llegaron varios niños vestidos con disfraces muy originales. Ahí, el mandatario y su esposa repartieron dulces a los menores. Cabe destacar que el presidente no iba disfrazado. Y bueno, vámonos ahora a los espectáculos con Sophie Rivera Torres. Muy buenos días, amigos, amigas. Feliz mañana de lunes a todos los que van despertando con nosotros. Y como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar la semana con toda la actitud. Y les cuento que la cantante española Luz Casal flechó a más de 3 mil asistentes que se congregaron en el Auditorio Arena de un hotel en Cancún, Quintana Roo. Vamos a ver. Luz Casal Luz Casal cierra con broche de oro con un magnífico concierto el VI Festival Internacional de la Música que inició desde el 20 de octubre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Disfruto de unos días de vacaciones plenas y donde además tengo la satisfacción de estar apapachada, el mejor apapachador del mundo. Así que gracias a todo Cancún y a toda la gente. Con vestido negro fue subiendo el ritmo a sus canciones. En el tercer tiempo, vestida de color rojo pasión, pasó al rock pop de los ochentas y noventas, así como su nuevo álbum, Que Corre al Aire. Por su parte, el compositor, empresario y uno de los organizadores del film Cancún, Juan Poch Vives, dijo estar satisfecho con los resultados del festival. Toda la semana han sido unos eventos muy exitosos con mucha gente, mucha gente de Cancún y un cierre como el de hoy ha sido una maravilla con una artista como Luz Casal que canta además todos los géneros y se entrega tanto y traer un artista internacional de este calibre en Cancún, pues yo creo que es maravilloso y hacer un cierre así. Finalmente, el compositor y empresario dijo que en los próximos días comenzará a planificar el siguiente festival que será en el 2019. Con imágenes de Germán Chin-Egg, informó Adrián Virgen Miranda, Imagen. Y precisamente el artista plástico Ernesto Milanes Ruiz llegó directamente de Cuba para asistir también al sexto festival internacional de la música. En el centro de convenciones entregó un lienzo de un metro por un metro donde retrata al empresario y organizador del film Juan Poch Vives, quien mostró su agradecimiento del detalle sorpresa. Milanes Ruiz dijo que se trata de un reconocimiento en vida al empresario por realizar estos festivales que acercan a la gente con la cultura. Y como siempre ya saben, los espero en mis redes sociales, búsquenme, síganme, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí nos vemos. Y ahora sí nos vamos al otro lado del foro con mi queridísima Marlene Stahl. Gracias, Sofí. Y le pregunto nuevamente a los que no sabían que tenemos una pregunta en nuestras redes sociales para que participe. ¿Usted participó en la consulta sobre el nuevo aeropuerto? Mira el resultado. El 15% nos dijo que sí, o nos ha dicho hasta el momento que sí. Y el 85% que no. No olvide utilizar el hashtag Abre los Ojos al momento de compartir su opinión con nosotros. Vamos a ver. ¿Tweets le parece? ¿Qué dice nuestro auditorio a través de esta red social? Dice Open Mind. Sí, aunque siendo honestos, me preocupa más la cuestión del agua que esto. Ay, ya sé, qué mello. Gracias, Open Mind. Vamos a ver otro tuit de Luis Guerrero. Sí participé y perdí. Hay que respetar la voluntad del pueblo. Gracias, Luis Guerrero. Y el último tuit. Es de Juan Carlos Herrera. No, lo que decidiera el pueblo y debería respetarse el resultado que sea. Saludos y buen día al equipo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya lo sabe, tiene todo el día para participar con nosotros. Estamos al pendiente de lo que comparto a través de nuestras redes. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. No le cambie. 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 ¡Suscríbete al canal! De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, la llegada de la Caravara Migrante a la capital, que se calcula para el 2 de noviembre, fecha que coincide con el corte de agua, no generará mayores afectaciones en el abasto para los capitalinos. Lo que vamos nosotros a realizar es en los sitios de pernocta que tendrán la calidad de albergues, tener perfectamente el abastecimiento de agua. Decirles que nosotros estamos preparados y estamos buscando los espacios. Probablemente haya un espacio público grande para tener cabida de cuando menos 5 mil personas. ¡Ay, a mierda! Bueno, cuenta regresiva para el corte de agua en el Valle de México. Será por lo menos una semana en la que el servicio se verá afectado y se prepara la distribución con pipas. La Comisión Nacional del Agua detendrá el sistema Kutzamal el 31 de octubre a las 5 de la mañana. El servicio se restablecerá el 3 de noviembre e irá normalizándose paulatinamente hasta el 7 de noviembre. Se dejará de suministrar agua a la Ciudad de México, lo que afectará a los habitantes de al menos 13 alcaldías. Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc serán afectadas al 100%. En tanto, se verán afectadas parcialmente Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Tláhuac. 480 colonias padecerán el desabasto afectando a casi 4 millones de personas. En el Estado de México se verán afectados los municipios de Toluca, Metepec, Cuautitlán y Iscali, Huixquilucan, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Huacalco, Nezahualcoyotl, Ximalhuacán y La Paz. En la Ciudad de México se activará un programa emergente de abastecimiento de agua mediante 935 pipas, 450 serán rentadas. Se incrementarán los puntos de carga para pipas de 28 a 78. El servicio de pipas será gratuito, las alcaldías establecerán rutas y horarios. Las pipas no abastecerán un solo domicilio, ya que la carga se distribuirá en la misma calle o en calles aledañas. Policías preventivos escoltarán a las pipas en puntos rojos de Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco. Habrá pipas privadas que cobren, que serán las que contraten restaurantes, hoteles, el aeropuerto y negocios. Habrá 70 tinacos de agua en parques y plazas públicas. Paco, a partir de este miércoles van a empezar los cortes y bueno, para estar mejor preparados con estos arreglos que va a haber en el sistema Kutzamala, tenemos algunas recomendaciones que ha dado las distintas organizaciones para que no nos estemos mal parados en todo este asunto. Así es. Y bueno, algunas que vamos a poner aquí es tomar duchas de 5 minutos, que se acabe en eso de que estás cantando bajo la tina o te estés tomando más tiempo del necesario con estos cortes que va a haber a partir del 31. Recordemos que empieza en el 31, acaba en el 4, pero eso no significa que en el 4 ya tengamos agua, no. El 4 se va a empezar. Empieza a llenarse las tuberías. Exactamente, lo que estima que el servicio se va a normalizar hasta el 8 de noviembre. La segunda recomendación que les queremos dar en este recorte, este corte que va a haber, es cerrar la llave al enjabonarse y esto también aplica para lavarse las manos. Es muy cómodo estarse enjabonando mientras está cayendo el agua en la regadera o mientras te lavas las manos está corriendo un choque. Y además de todo hubo una organización ecologista que hizo un ejercicio en el Monumento a la Revolución en donde cuando estás cerrando, de verdad estás ahorrando casi 3 veces más agua de la que utilices cuando te bañas normalmente. De verdad yo sé que puede parecer un consejo que ya lo hemos dado mil veces, pero en esta ocasión sí necesitamos hacerle caso al consejo porque si no nos vamos a quedar sin agua. Y además no abrir todo el grifo, de repente es necesario nada más con que abras la mitad o menos suficiente para que te puedas lavar las manos. La que sigue es igual, más o menos va en ese mismo sentido, utilizar un vaso para lavarse los dientes y nunca bajo el chorro de la llave. Es un vasito pequeñito en el que te enjuagas, no hay ningún problema, es igual de higiénico y ahorra muchísimo porque, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, para el caso de los hombres, bueno, mi caso no tanto porque me rasuro cada 3 meses, pero al rasurarte... Tiene barba de chino. Exactamente, al rasurarse usa una charola con agua, ya que si tú lo haces, sí, en la regadera o en el grifo de la llave, son hasta 5 litros los que puedes desperdiciar y bueno, esos 5 litros te pueden ayudar muchísimo. Quique es ecologista de paquete. Yo nací ecologista, de hecho me molesté cuando te dijeron... Con un diurex. Cuando te dijeron a ti que no te había rasurado en dos semanas, dijiste, es que todo el mundo está opinando y yo dije, yo no me he rasurado en dos semanas y no me hice nada, pero bueno. Recuerde, estas recomendaciones son básicas y no solo aplicarlas en esta época. Creo que ya puede ser parte de nuestra cotidianidad porque ahorita es por una cuestión de arreglar el sistema Kutzamala, pero recordemos que el agua se está acabando cada vez más y nos tienes un video. No, los tienes tú. Les voy a recordar una cosa y de verdad, este asunto de cuidar el agua no es una broma. Hay un cuento de Jorge Ibarguengoite, que ya Jorge Ibarguengoite se murió en los 70's, es un novelista y periodista guanajuatense extraordinario, que en uno de sus libros de cuentos, él lo que nos narra es precisamente un enfrentamiento violento en Coyoacán, aquí a unas calles en donde él vivía, por la falta de agua. Y es que recordemos que la falta de agua borra todos los niveles, ya no hay pobres y ricos, tú puedes estar en tu casa de las lomas o en una colonia pobre y cuando te falta agua, ahí es una necesidad de primera instancia y es muy peligroso. Así es, de hecho cuando se hizo en, ay Dios, en Zaragoza, la Feria Mundial del Agua, que México fue el invitado principal, fue el primer país, incluso en la inauguración estuvo Calderón, el pabellón de México se llamaba El Agua es Democracia y de verdad creen que es democrática cuando no hay agua, todos somos iguales. Y ojalá esto nos sirva para entender realidades, porque de repente nosotros nos sentimos muy orgullosos que con una cubetita lavamos el coche, cuando con una cubetita hay colonias en las que viven para una semana. Y yo les voy a enseñar una cosa, Quique se baña así. Así. Aprendeo, posto. Parecería broma, pero te das cuenta lo poco que puedes utilizar el agua con tantos beneficios. Es más, hagan este ejercicio, cuando se vayan a meter a bañar, hagan de cuenta que en cualquier minuto les pueden quitar el agua. Imaginen ustedes que en cualquier momento se va a acabar porque los tinacos están vacíos y créanme que lo van a hacer en una cantidad de tiempo muy poquito. Vamos con el señor Gerardo Liseaga, los deportes, él también se baña así, pero con un rotoplas. Gracias, Jerry. Así es, ¿qué está pasando en el mundo? En una entrevista para la televisión, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que su administración está apoyando el retorno de los procesos democráticos en Venezuela, pues el actual gobierno se comporta como una dictadura. Además, comentó que se establecieron diversas sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por la represión y los abusos impuestos al pueblo venezolano. Estados Unidos se ha decidido a matarme. Y la noticia del fin de semana, pese a la crisis que se vive en Venezuela, fue anunciado que el presidente Nicolás Maduro acudirá a la toma de protesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre. Ante esto, integrantes de la oposición se pronunciaron en contra. Se espera que a la toma de protesta asistirán más de 120 mandatarios de América Latina, la Unión Europea y el mundo. ¿Usted qué opina? En otras noticias, un total de 4.061 inmigrantes hondureños han regresado a su país voluntariamente abandonando la caravana que se dirige a Estados Unidos. Esto tras las declaraciones de amenaza del mandatario estadounidense Donald Trump. Los retornados, según el Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio de Honduras, son trasladados de manera ordenada y segura mediante el operativo Retorno Seguro. ¿Y si está el mundo, cómo estarán los espectáculos? Mejor que se los diga, Sofía Rivera Torres. Gracias, Quique. Así es y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Pues los espectáculos también una locura y ahí les va porque vayanle ahorrando, porque la chamarra negra que Michael Jackson usó en su gira bar, la primera como solista, será subastada en noviembre y podría alcanzar un costo de 100 mil dólares. La prenda, con muchos cierres, correas y hebillas, es uno de los vestuarios más icónicos del difunto cantante, junto con la de cuero roja del video musical Thriller, que se vendió por 1.8 millones de dólares en una subasta en el 2011. La chamarra de Bad la está vendiendo el empresario y filántropo de Texas, Milton Berrett, junto con otros casi 100 objetos de su amplia colección de recuerdos del rock and roll. Y hablando de rock and roll, el ex One Direction Harry Styles rindió tributo a Elton John con el disfraz que eligió para celebrar Halloween este año. Y es que el cantante utilizó un traje similar al que el compositor y pianista británico usó en un concierto en 1975. Fue el propio Elton John quien compartió en redes sociales la fotografía de Styles vestido con un traje plateado que simula el uniforme de béisbol del equipo de Los Angeles Dodgers. Después de la fiesta, Harry Styles fue a un sitio de comida rápida en Los Ángeles donde se dejó ver con el atuendo. ¿Ustedes qué opinan? A golpes y empujones, una segunda caravana de migrantes compuesta por cerca de 2.000 centroamericanos se enfrentó con policías de Guatemala. Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, rechazó que policías federales hayan disparado contra migrantes. Señaló que algunos de ellos intentaron ingresar a México con armas de fuego y bombas Molotov. La policía federal informó que se tienen identificados a integrantes del crimen organizado como los Mara Salvatrucha, como quienes encabezan al grupo de migrantes que busca ingresar al país. El grupo armado emboscó y asesinó a cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el municipio de Almoloya de Alquisiras. Los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron sorprendidos por los sujetos armados. El 29 de octubre de 1981, hace 37 años, nació el cantautor sinaloense Isidro Chávez Espinosa, mejor conocido como Espinosa Paz. Es reconocido como uno de los cantautores más importantes hoy día. Ha consolidado su carrera a nivel nacional e internacional, tanto en su faceta de compositor como de intérprete. A muy corta edad, compuso su primera canción dedicada a una niña de la escuela y siguió por ese camino. Ha compuesto para la mayoría de los exponentes del regional mexicano. Es autor de incontables éxitos, pero el tema Un Hombre Normal es su tema más versionado. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Ganó la opción de Santa Lucía para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La mayoría de los votos prefirieron reacondicionar el actual aeropuerto Benito Juárez y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía tras cuatro días de votación. Los resultados de la consulta ciudadana fueron dados a conocer por Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth, quien detalló la cifra de participantes. A través de su página de Internet, la Fundación Rosenbluth dio a conocer los resultados de la encuesta. En total participaron 1.089.000 ciudadanos, de los cuales 761.681, el 69.94%, se inclinaron por reacondicionar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca, además de la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, mientras que 316.765, es decir, el 29.09%, decantaron por continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y 10.562 votos fueron nulos. Tras darse a conocer los resultados de la consulta pública para definir la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el sector empresarial desconoció la validez de este ejercicio. Advirtieron que van a recurrir a las instancias legales y se cancela el proyecto de Texcoco. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reconoció la participación de los ciudadanos, pero lamentó la organización de la consulta. Consideró que no deberá de ser vinculante debido a que no ofreció garantías de imparcialidad, certeza ni objetividad. Tras difundirse los resultados de la encuesta sobre el futuro del nuevo aeropuerto, el peso cayó un 33 centavos frente al dólar al pasar de 19.37 a 19.70 en operaciones internacionales. Los inversionistas y operadores de fondos estarán atentos al pronunciamiento definitivo de Andrés Manuel López Obrador, que está anunciado por su equipo para este lunes a las 10 de la mañana. La Asociación Mexicana de Afores aseguró que las inversiones que las administradoras de fondos para el retiro realizaron en la construcción del aeropuerto en Texcoco están salvaguardadas y no se verán afectadas por la eventual cancelación del proyecto. Las Afores han participado con menos del 10% y ese monto a su vez representa menos del 0.4% del ahorro administrado por las Afores. La oposición en el Senado criticó la consulta ciudadana que decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. Consideraron que no es representativa y es una farsa. En contraste, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el pueblo decidió y que la consulta fue un éxito. Damián Cepeda, coordinador de los senadores del PAN, dijo que el presidente electo llevó a cabo un terrible ejercicio de manipulación política con la farsa de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Claudia Ruiz Macías, senadora y presidenta nacional del PRI, dijo que es evidente la manipulación en favor de Santa Lucía y añadió que los resultados carecen de credibilidad y seriedad. Dante Delgado, que es el coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano, dijo que la consulta no es ni representativa ni vinculante. A través de su cuenta de Twitter, los diputados de Morena consideraron que la consulta del NAIM fue todo un éxito y un ejercicio de participación inédito en donde los mexicanos decidieron libremente qué es lo que quieren para el país. Y se espera que este lunes, como ya le decía, a las 10 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador ofrezca una conferencia de medios con motivo de los resultados de la consulta. Y posteriormente, alrededor de las 11.30, el Consejo Coordinador Empresarial también dará un mensaje a medios luego del mensaje del presidente electo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó ante líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que su gobierno no tendrá ni sindicatos ni líderes favoritos, por lo que no tiene compromisos con Elba Esther Gordillo, Carlos Romero de Chams ni Napoleón Gómez Urrutia. López Obrador prometió que en su administración desaparecerá la evaluación docente, se va a reintegrar a los maestros despedidos, incluso dijo desaparecerá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En otros temas, para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional, el nuevo gobierno mexicano no puede ni debe hacer diferencias entre los gobiernos que van a asistir ni condicionarlos, aseguró el futuro canciller Marcelo Ebrard. El exjefe de gobierno fue cuestionado sobre las críticas de algunos sectores por haber invitado al payaso de Maduro a la toma de posesión. No puede opinar en contra de un dirigente o un presidente y otro con otra ideología en contra de otro, pero México no prejuzga sobre eso, nosotros invitamos a todos. Continúa el clima de tensión en la frontera entre México y Guatemala. Este domingo un migrante hondureño murió en medio del enfrentamiento ocurrido con elementos de la Policía Nacional Civil guatemalteca. Los uniformados impidieron el paso de cientos de hondureños indocumentados que intentaron cruzar por la fuerza la garita migratoria y rumpieron por la fuerza y lograron apostarse en el puente internacional que separa la ciudad guatemalteca de Tecunumán y la mexicana Ciudad Hidalgo, aunque no lograron ingresar a México. Ante estos hechos, el secretario de Gobernación, Alfonso Nadarrete, manifestó su rechazo a la violencia. Reiteró que la única vía para ingresar a México es respetando las leyes migratorias. Subrayó que durante este choque los policías federales mexicanos dispuestos en la zona no dispararon en contra de los migrantes centroamericanos debido a que no portaban ni armas ni balas. El titular de Gobernación dijo que por el contrario está acreditado que algunos de los agresores que intentaron ingresar al territorio nacional traían armas de fuego y bombas Molotov. Respecto al enfrentamiento con migrantes al sur del país, la policía federal identificó al grupo del crimen organizado Mara Salvatrucha como parte de una de las organizaciones que buscan ingresar ilegalmente a México a través de Chiapas. De acuerdo con la policía federal, quienes intentaron irrumpir en la valla de la frontera son de origen hondureño, salvadoreño, guatemalteco, hombres encapuchados también, dirigieron las agresiones de los migrantes a quienes arrojaron piedras por espacio de una hora por lo que tres elementos de la policía federal resultaron heridos. Tal como le mencioné, en la frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con Guatemala, un migrante perdió la vida durante un enfrentamiento con elementos de la Policía Nacional Civil de ese país. Esto ocurrió en el Puente Internacional Rodolfo Flores, cuando un grupo integrado por cientos de hondureños que irrumpieron en la aduana mexicana procedentes de Guatemala, derribó la reja perimetral ubicada en la zona del puente. Las autoridades de Guatemala identificaron a la víctima como Henry Adalit Díaz Reyes, de 26 años, originario de Tegucijalpa, Honduras, que falleció a causa de recibir varios impactos de bala de goma. Fue trasladado a un hospital guatemalteco en donde perdió la vida. En otros temas, cifras de la Organización Civil Semáforo Delictivo indican que el Estado de Oaxaca tiene una tasa de incidencia por debajo de la media nacional en los delitos de secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio y violencia familiar por cada 100 mil habitantes. En el caso del secuestro, la media nacional es de 0.6% por cada 100 mil habitantes, mientras que el Estado de Oaxaca es de 0.5. Para el caso de extorsión, el promedio nacional es de 3.6 por cada 100 personas, en tanto que en Oaxaca es de 2.3. Otra incidencia por debajo de la media nacional es el narcomenudeo, con 35 casos por cada 100 mil personas, y en Oaxaca es de 7. En el caso de robo a vehículo, se presentan 57 casos, a casa se registran 54. En el delito de violencia familiar, hubo 106 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional es de 111. En la ciudad de Mérida, autoridades estatales, legisladores locales y empresarios firmaron un documento que se llama Alianza de Yucatán, en el que se establecen acuerdos para unir esfuerzos que propician el máximo desarrollo de ese Estado. Desde la sede de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el gobernador Mauricio Vila celebró la voluntad política de cada uno de los participantes y resaltó que este acto representa un gran avance en la vida democrática de Yucatán, porque es fruto del diálogo por encima de cualquier diferencia. Estas son imágenes muy fuertes, son de las cámaras de seguridad de vigilancia que grabaron el momento en que el pasado domingo tres hombres agredieron a tiros a un policía que custodiaba la casa del cardenal Norberto Rivera. Recordemos que lamentablemente el agente José Hernández murió en el hospital debido a los impactos de arma de fuego que recibió. Paco y Noticias del Mundo, un avión de pasajeros de Leon Air que iba desde Jakarta a la ciudad de Panklay, Pingyang, en Indonesia, se estrelló en el mar de Java con 188 pasajeros y tripulantes a bordo. Así lo dio a conocer la agencia de búsqueda y rescate de ese país. Se informó que el avión, un Boeing 737 MAX 8, perdió el contacto 13 minutos después de despegar. De acuerdo con información de la BBC, entre los pasajeros hay dos menores y un bebé. El presidente del Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, Sorjain Tanjono, dijo que el avión es relativamente nuevo y entró en funcionamiento a mediados del pasado mes de agosto y cuenta con unas 800 horas de vuelo. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Esto ocurrió, es el momento en el que un autobús escolar fue arrastrado por las inundaciones en Austin, Texas. A principios de este mes, el conductor y un estudiante de 12 años tuvieron que ser rescatados. Según autoridades, el conductor se enfrenta ya a cargos por conducir alrededor de una barricada y poner en peligro al niño. Y ahora sí, en el showbiz y en otros temas, la actriz y cantante Dana Paola dijo que aunque actualmente las críticas y burlas no le molestan y hasta la sabe manejar, no fue igual cuando inició su carrera. Ahora se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical, por lo cual lanzó su nuevo sencillo titulado Final Feliz, con el cual regresa tras cinco años de ausencia de los escenarios. También acaba de terminar un proyecto para una plataforma de streaming grabado en España. Y luego de que Bad Bunny dijera que Jennifer López es la persona más sexy del planeta, la cantante y actriz de 49 años publicó en Instagram una foto con un bikini amarillo que se ve de infarto. Así, la chica del Bronx dejó boquiabiertos a sus ochenta y tantos millones de seguidores con su tonificada anatomía, publicación, que en un par de días ya supera los dos millones y medio de me gusta. Ya son las siete de la mañana con diecisiete minutos de este nuevo horario y hoy amanecemos en el hermoso estado de Quintana Roo, donde se encuentra el Parque Natural de Xcaret. Este lugar es un verdadero paraíso gracias a sus ríos subterráneos, senderos en medio de la jungla y cuevas misteriosas, además de su arrecife de coral, aves exóticas, flamingos, jaguares y venados. ¡Qué belleza este paraíso! Y está aquí en nuestro país, señores, miren qué divino. Bueno, pues saludos a la gente que amanece con nosotros desde Xcaret, allá en Quintana Roo. Y también tenemos amaneceres, gracias, queridos, que nos mandan estas fotografías a través de redes sociales. Lupita Salinas, lindo amanecer en Tampico, Tamaulipas. Gracias, Lupita, y saludos a Tampico. También este amanecer de Elizabeth. Buenos días a todo el equipo, les enviamos un saludo desde San Luis Potosí. Miren, una bella postada, amanece. Saludos, potosinos. Y también a Fernando Chávez nos envía esta fotografía del desierto de los leones. Saludos, gracias, Fer, igualmente. Y ya lo sabe, dice Paco, ¿qué? Saludos a los leones. No, saludos a Fernando, que nos envía esta fotografía. Ya lo sabe, su celular, fotografía, subir a redes sociales y etiquetarnos con el hashtag amanece. Continuamos con más información, ahora con Francisco C. En Pachuca, Hidalgo, el reloj monumental que se ubica en la Plaza Independencia, en el centro de esta ciudad, fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910 para las fiestas del primer centenario de la Independencia. Con el cambio de horario, esta maquinaria también tuvo que ser ajustada a una hora menos. Uno de sus responsables es el señor Jorge Daniel Olguín, quien los supervisa desde hace ya 25 años. Don Jorge cuida de su funcionamiento y que el reloj centenario indique la hora correctamente. De acuerdo con la Secretaría de Energía, durante el horario de verano, se evitó que en el país emitieran en la atmósfera 548 mil toneladas de dióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero. Mientras tanto, en Yucatán comenzaron las conmemoraciones de los Días de Todos los Santos y Fieles Difuntos. En el barrio de San Sebastián, en la ciudad de Mérida, se preparó un platillo a base de maíz, pollo y diversos condimentos, cocido a la usanza macha. Vamos a ver. Se realizó en Mérida, Yucatán, la Feria del Mumbi Pollo, en el marco del Día de los Fieles Difuntos. En el barrio de San Sebastián, del centro de la ciudad, se sintieron los aromas y colores. Familias completas llegaron a disfrutar del tradicional mumbi pollo. Desde horas antes, las cocineras prepararon los pibes. La gente ha estado respondiendo muy bien, han venido a probar, les gusta, se llevan latas, se llevan pedazos, dependiendo de lo que les guste. Hay de diferentes sabores, que hay de queso de bola, que hay de jamón, o sea, estamos abiertos para probar diferentes tipos. Estos mumbi pollos se cocinan principalmente en esta época de fieles difuntos para poner a los altares. Es una especie de tamal, algo que los habitantes disfrutan en familia. Muy bonito, la verdad sí, cada vez que lo hacen, yo, aquí hay muchísima gente. Y hoy vine temprano, porque un año no me tocó. ¿De qué le gustaría probar? Pues estoy llegando, apenas probé, pero está muy bueno. En esta Feria del Mumbi Pollo, no solo se probó el tradicional a base de carne, de puerco y espelón, también se cocinaron vegetarianos, veganos, de jamón y queso, y otros sabores. Y aunque es más laborioso enterrados, agarran un mejor sabor, un espectáculo que los visitantes disfrutan. Superando la expectativa del año pasado, hoy nos está yendo mucho mejor, hay tres más oferentes de pibes. El año pasado tuvimos 18, hoy tenemos 30, 30 y la gente ha ido fluyendo mucho más que el año pasado. Comenzamos a las, dirigimos a las 9 de la mañana a 8 de la noche, pero a 8 de la mañana ya estaba la gente acá comprando y pues ha habido muy buena respuesta. Este evento es como parte del Festival de las Ádimas que se realiza en el estado y que gustan los yucatecos y también a los visitantes. Hoy quiero platicarles de Xantolo 2018, una tradición que se nutre de colorido, danzas, cantos, platillos típicos de Hidalgo, que se caracteriza por el esmero, devoción y la unión de sus habitantes. El Xantolo significa fiesta de todos los santos y es la tradición más importante de la sierra y la huasteca hidalguense. Una experiencia única, el gobierno de Hidalgo te invita a vivir sus tradiciones que le dan identidad y que hacen de ese estado un lugar mágico. Xantolo 2018. Ahora vamos a las redes sociales con Marlene Stahl. Así es, Quique, y también en parte la huasteca potosina y en Gilita también se hacen las fiestas de Xantolo. Y bueno, pasando a otros temas, del aeropuerto, ¿usted participó o no en la consulta sobre el nuevo aeropuerto? Mira el resultado, se lo presento. Hasta este momento vamos así, únicamente el 13% participó y el 87% no. Ah, pero ahí se están quejando. Vamos a leer también tuits de nuestro auditorio, ¿no? Bueno, lo invito a que siga participando. Recuerde utilizar el hashtag Abre los Ojos mientras hacemos un pequeño corte y regresamos con más información. No se muevan. No se muevan. En este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ernesto Méndez. Él se encuentra en San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, municipio fronterizo con Chiapas. Ernesto, adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Gusto en saludarte. La caravana migrante pasó todo el fin de semana, el sábado y domingo en San Pedro Tapanatepec. Y esta mañana, Paco, pues ya camina hacia Santiago, Nipal, Tepec. Vamos a ver la siguiente información. Integrantes de la caravana migrante ofrecieron disculpas a México y a los pueblos que los apoyan por la violencia desatada la noche del sábado en Tapanatepec, Oaxaca, contra un ciudadano guatemalteco acusado de robar a un niño, lo que resultó ser falso porque el menor se encontraba con su mamá. El incidente, que inició por un rumor malintencionado, ocasionó que fuera cancelada la salida programada para la madrugada de este domingo rumbo al municipio de Santiago, Nipal, Tepec, a 53 kilómetros de distancia. En una asamblea, los migrantes exigieron a sus compañeros tener un mejor comportamiento, no dejar tirada basura en las comunidades que visitan y ser más respetuosos de las personas, para no dar motivos de una represión. Lo que sucedió ayer me rompió realmente lo que es el corazón, ver cómo agarraron al pobre muchacho y al cabo después saber que era inocente. Para mí eso fue una falta de respeto como para todos nosotros, también le faltamos el respeto a México y a todos los que nos han ayudado. La caravana migrante tomó la decisión de crear un comité de vigilancia de alrededor de 300 integrantes, que en todo momento velarán por el buen comportamiento de los ciudadanos centroamericanos que viajan con destino a Estados Unidos. El día de descanso sirvió para que las 1.200 personas que la Cruz Roja reporta con laceraciones y enfermedades pudieran descansar. Mientras que otros decidieron irse al río a darse un chapuzón y unos más aprovecharon para comunicarse con sus familias en los negocios que más se han beneficiado con la caravana migrante, los llamados cibercafés. Johnny, un joven hondureño de 24 años, hoy tuvo la oportunidad de hacer una emotiva videollamada con sus seres queridos. Hablé con mi mamá, con la muchacha que es mi esposa, que vive allá en Honduras. Con mi niño estuve viendo a mi niño feliz porque lo vi. Tengo un niño de un año. Después de largas y extenuantes caminatas, donde las piernas ya no responden, lo único que reconforta a Johnny es pensar en llegar a Estados Unidos para poder enviar dinero a Honduras. Lo hago por él y por toda mi familia, incluyendo a mi mamá y mis hermanas. ¿Cuál es tu sueño? Llegar allá y trabajar y poderlos ayudar. Después de quedarse el domingo varada en Taparatepec, la caravana migrante retomará su camino este lunes ahora sí hacia Niltepec, aquí en el estado de Oaxaca. Paco, es mi reporte. El que te aprecio mucho, gracias Ernesto, buenos días. Y por supuesto que le tenemos más información porque en la Ciudad de México fueron retenidas ocho ratas. Estos zampones abusaron de la confianza que les brinda nuestro país para vivir aquí y se dedicaban al robo y al asalto. Ya fueron detenidos. Este fin de semana fueron capturados ocho presuntos delincuentes en la Ciudad de México, todos de origen centro y sudamericano. En calles de la Colonia Defensores de la República, en la Alcaldía de Gustavo Amadero, fueron detenidos David N. de 35 años, Wilmer N. de 43, Jesús N. de 50 y Joel N. de 26, como presuntos responsables del delito de robo a tarjeta viente. Los cuatro detenidos son de Honduras y fueron reconocidos por la víctima a quien despojaron de su tarjeta en el interior de un cajero automático. A estas personas les fueron asegurados un vehículo, así como cinco teléfonos celulares, ocho mil quinientos pesos en efectivo y veinte tarjetas bancarias de débito y crédito de diferentes instituciones. En otro punto de la capital, ahora en la Colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, policías preventivos detuvieron a Carlos N. de 34 años, Luis Enrique N. de 28, Brian N. de 28 y Ana Patricia N. de 49, todos de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente robaron en un domicilio. A estas personas les fue asegurado un vehículo color blanco, menaje de casa, ropa, una computadora, perfumes y herramienta. Fueron plenamente identificados por el propietario del inmueble. En ambos casos, los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. Si usted los reconoce, denúncielos. Con información de Carlos Jiménez, Imagen. Le agradezco mucho al maestro Roberto Ramírez de la Parra, el director general de la Conagua, que nos acompaña aquí en el estudio precisamente para platicar del sistema Kutzamala y de este corte. Miquel, Roberto. Paco, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, con el gusto de saludarte. Igualmente. Oye, a mí me gustaría primero que le pudiéramos dimensionar a la gente lo que es el sistema Kutzamala, porque es un monstruo, es uno de los sistemas de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo. Hay que subir el agua a quién sabe cuántos pisos para después bajarla a la Ciudad de México. Es un monstruo que a veces no imaginamos, porque hay mucha gente que está muy enojada por estos cortes, pero no imaginamos el tamaño de monstruo que significa. Es correcto, Paco. Mira, el sistema Kutzamala opera desde 1982 en forma ininterrumpida, quiere decir siete días de la semana, 24 horas al día. Y lo que hacemos es subir el agua a más de 1.100 metros de altura, que es de donde se encuentra localizado aproximadamente antes de Valle de Bravo, entre Villa Victoria y Valle de Bravo, ahí en los municipios del Estado de México. El sistema tiene un par de tuberías el día de hoy. Cada una tiene un diámetro de 250, que es lo que nos trae de agua a la Ciudad de México. Estamos construyendo la tercera línea que en unos cuantas semanas estará en funcionamiento, lo que nos ayudará a que no haya ya más paros en el futuro y se puedan dar los mantenimientos, utilizando precisamente esta tercera línea para poderle dar mantenimiento a las otras. ¿Qué vamos a hacer a partir del día 31 a las 8 de la mañana, que es cuando empieza el corte, cuando empieza el paro para poderle mantenimiento al sistema? Nosotros tenemos una planta de bombeo que es donde inicia el sistema Kutzamala y que está al lado de la planta potabilizadora. Le llamamos la planta de bombeo número 5. En esta planta, al igual que todo el sistema, opera, como te mencioné hace un momento, hace más de 35 años, 36 años que tiene en funcionamiento y nunca se le ha dado mantenimiento. Entonces llega un momento en donde el acero, las tuberías internas, requieren de un mantenimiento mayor y lo que vamos a hacer, en lugar de parar y sustituir la tubería que nos llevaría probablemente más de una semana en poderlo hacer porque es una tubería más grande, de 2 metros 90 de diámetro, lo que vamos a hacer es colocar una tubería que sea paralela a esta para que nos permita sustituir en un paro la siguiente sin necesidad de tener que parar el agua. Es decir, que podamos tener redundancia, que le llamamos nosotros a la parte de la operación del sistema Kutzamala, en la planta de bombeo, dividiendo los motores y de alguna manera también colocando una nueva línea que nos permita poderle dar mantenimiento a la otra que, como te repito, nunca se le ha dado y que si ahorita se dañara, muy probablemente el paro sería de 10 días lo que tendríamos que llevar a cabo. Entonces estamos haciendo un paro de 60 horas. Además hay que decirlo, Paco, es un paro como lo hemos venido haciendo cada año, no es una cuestión diferente. No es diferente de los otros años. Es exactamente igual, es más, lo que hemos venido haciendo a partir del año pasado es teniendo un paro al año. Normalmente en 2012 se hicieron 8 paros, en 2013 7 paros. Lo que yo he tratado de hacer es que solamente haya un paro al año y que es lo que vamos a hacer en estas 72 horas a partir del 31 de octubre y hasta el día 3 de 8 a 8 de la mañana. Ahora, no será diferente entonces, porque muchos de los años pasados cuando se avisaba de este paro, pues en realidad digo, sí había de todos modos suministro de agua en algunas colonias, etcétera, así llegaba el agua. ¿En esta ocasión va a ser distinto, o sea, si va a haber un corte total? Mira, lo que pasa es que se ha pensado que el sistema Kutzamala abastece al 100% de la población del Valle de México y esto es falso. El sistema Kutzamala proporciona aproximadamente el 25% del agua que se consume en el Valle de México. El otro 75% va a tener su agua completamente normal, que se abastece principalmente a través de pozos. Esos seguirán funcionando de forma completamente normal y entonces lo que se verá afectado es este 25% de la población, que es la que se abastece mediante el sistema Kutzamala. ¿Y por qué entonces se han hecho tanto relajo? Que las escuelas no van a funcionar, que las lavanderías tampoco, que los clubes deportivos. ¿Has de cuenta que yo me veía llegando aquí el miércoles barbón y todo lleno de giotes? Mira, el sistema de aguas de la Ciudad de México lo que ha buscado es generar conciencia en la población, en un tema de buscar ahorrar agua, de buscar de alguna manera esa parte de la población, de entender que el agua es un tema vital. Y entonces me parece que lo he enfocado un poquito más hacia esa situación. No significa que sea diferente. Yo sí quisiera aclararlo y te lo agradezco, me das la oportunidad de poderlo aclarar. No es diferente a ningún otro paro de ningún otro año, lo que estamos haciendo es una cuestión completamente normal, pero me parece que lo que se ha buscado es hacer conciencia en la población de que hay que cuidar el agua. Y hay que cuidar el agua no solamente para el paro, sino siempre. Es una costumbre de todos los días. Es una costumbre de todos los días. ¿En dónde va a faltar el agua? Mira, son aproximadamente 13 alcaldías y 14 municipios, que no necesariamente en la totalidad de la demarcación de las alcaldías o de los municipios va a faltar el agua, porque, como te decía yo hace un momento, se pueden abastecer a través de pozos de agua. Las alcaldías que no tendrán agua serán Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlahuac, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpa. Y por lo que corresponde a los municipios del Estado de México son Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalepantla, Coacalco, Ecatepec, Lerma, Toluca, Nicolás Romero, Cuautitlán, Iscali, Tultitlán, Neza, Ocoyoacac y Tecámac. Ok, y esto empieza a partir de cuándo? Ocho de la mañana del día 31 de octubre, que hay que decirlo. Ocho de la mañana del miércoles. Exactamente. Nosotros hacemos el corte en donde se encuentra el sistema Kutzamala. Pero toda la tubería está llena de agua. Toda la tubería está llena de agua. Entonces, muy probablemente se empezará a sentir hasta eso del mediodía en los tanques que tienen para poder abastecer a la población, tanto la Ciudad de México como el Estado de México. Es muy probable que durante todo el día 31, inclusive el día primero, no se siente el corte en la Ciudad de México. Uno, porque estoy seguro que la ciudadanía va a ahorrar agua y va a tener agua en sus tinacos, en sus cisternas. Y dos, porque también tendrá agua la Ciudad de México en sus tanques, que le permita de alguna manera poder seguir abasteciendo a la población durante el día 31 y el día primero, de alguna manera. Me parece que la parte importante sería el día 2, en donde tenemos que ser mucho más conscientes de que hay que cuidar el agua. Porque a la mañana del día 3 de octubre, a las 8 de la mañana, nosotros tenemos previsto volver a echar a andar el sistema Kutzamala. En el mismo entendido que así como se tardó un poco en que la tubería estuviera llena, también se tardará unas horas en que la tubería vuelva a estar llena para poder estar en funcionamiento. ¿Cuántas horas, Miquel Roberto? Nosotros nos tardamos aproximadamente entre 4 y 6 horas en volverla a llenar. En este caso en particular, es correcto. O sea, para el día 3 de noviembre estaríamos hablando que para la tarde ya debe estar normalizado. Los que están más cerca del sistema Kutzamala, porque así como nosotros llenamos la tubería del sistema Kutzamala, la Ciudad de México tendrá que llenar sus tanques y tendrá que llenar también toda la parte de la infraestructura hidráulica que tiene para poder abastecer a la población. Ellos calculan un máximo de 72 horas también para restablecer al 100% el suministro de agua. Entonces no hay por qué tener miedo, no hay por qué caer en pánico absolutamente. Es correcto, me parece, Paco, que sí hay que cuidar el agua. Por supuesto. Pero lo que estamos hablando es de un paro completamente normal a los que hemos tenido en años anteriores y que la población ya conoce. Y que ya lo saben manejar y sobre todo esta cultura de cuidado del agua que la debemos de tener siempre. Es correcto, Paco. Oye, información en la página de Conagua, ahí hay información también, ¿no? Mira, principalmente donde me parece que hay que acudir es al sistema de aguas de la Ciudad de México, porque realmente nosotros no prestamos el servicio a la Ciudad de México. Ustedes nada más mandan el agua. Es correcto. Ustedes traen su asunto aquí en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Nosotros a través de la página de nosotros, en la parte del Twitter, lo haremos informando en Conagua MX precisamente para buscar informar a la población cómo vamos con los trabajos que estamos llevando a cabo durante estas 72 horas. Lo que nosotros seguimos haciendo es subiendo las fotografías, el estatus en el que nos encontramos, cómo vamos precisamente con el mantenimiento correspondiente para poder responder a estas 72 horas que nos hemos comprometido. Roberto Ramírez de la Parra. Paco. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la directora de Conagua. Te agradezco mucho. Gracias. Vamos ahora con el opinador, Quique Villanueva. Adelante, Quique. Gracias, Paco. Oigan, si los tiempos de Dios son perfectos, los de la política lo son aún más. Y como si se buscara darle un respiro al tema de la consulta, dieron a conocer que dentro de los invitados a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, estará Nicolás Maduro. Hecho que prendió a la crítica de Twitter, quienes no recibieron con agrado la noticia. Pero, ¿qué dice la diplomacia al respecto? Desde el siglo XVIII, la diplomacia se refiere al manejo de relaciones y negociaciones entre naciones a través de oficiales de gobierno. Un diplomático es quien protege los intereses del país que representa y busca fomentar las relaciones amistosas con el resto de las naciones. Entonces, México hizo bien o mal al invitar al mandatario venezolano. A decir del próximo canciller, México respeta a todos los gobiernos del mundo, los cuales están invitados a la ceremonia que ha tenido gran respuesta, por lo que tendríamos que estar complacidos como mexicanos del respeto que le tienen al país. Los detractores argumentan que México no puede recibir a un dictador, que no se puede tener en esta nación a alguien que socava la democracia, viola los derechos humanos y hunde en la pobreza a su país. Mientras que el hashtag MaduroNoEresBienvenido acompaña las críticas de los políticos, actores, literatos y hasta expresidentes. Entonces, ¿qué política deberíamos adoptar? Pues los hechos no ayudan de mucho. El Parlamento Europeo y Alemania apoyan que la Corte Penal Internacional juzgue a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Venezuela vive una de las peores crisis económicas y humanitarias de la historia. El éxodo de Colombia y Brasil se agrava ante un gobierno que se niega que sus venezolanos migran por la falta de medicamentos, hiperinflación y condiciones óptimas para vivir. Y a esto hay que sumarle que el agraviado habla con su antecesor en capillas a través de pajaritos con quien intercambia ideas a silbidos. Cree que el Papa Francisco fue elegido por intervención de Hugo Chávez desde el cielo. Culpa al hombre araña de fabricar antivalores en los jóvenes venezolanos y crea despachos de viceministerio de la Suprema Felicidad Social. Fue una decisión difícil para México, quizá impopular bastante. Aunque, ¿qué pasaría si los países dejaran de invitar a Trump o si los gobiernos hubieran hecho caso de no recibir a Peña en sus visitas de Estado? ¿Será que el cierre de puertas ayude más que la negociación? No lo sé. Habrá que seguir escuchando opiniones. Lo que sí sé es que, aun cuando a mí Hitler no me ha hecho nada, quizá lo pensaría dos veces antes de invitarlo a una fiesta imaginaria. Vamos ahora con Marlene Stahl. Así es, Kike, muchas gracias. Y bueno, es momento de las buenas noticias. Me acompañan a ver esta nota. Adelante. En buenas noticias, un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional trabaja en el desarrollo de compuestos específicos para el tratamiento de cáncer de mama que, a diferencia de los ya existentes, pueden lograr la nulidad o el mínimo efecto secundario en células y tejidos sanos. Con apoyo de estudiantes de maestría y doctorado, en el Laboratorio de Desarrollo de Nuevos Fármacos y Productos Biotecnológicos, se realiza la síntesis de los compuestos, de los que después se evalúa su posible actividad anticancerígena en ensayos in vitro en líneas celulares de cáncer de mama y determinan si podrían ser candidatos potenciales para desarrollar fármacos en un futuro. Por el momento tienen un fármaco estrella probado en líneas celulares con actividad similar a los medicamentos comerciales, pero con mayor especificidad sobre las líneas cancerígenas en comparación con células sanas, del que se espera obtener un nuevo fármaco en cinco u ocho años, informó Diana Díaz. Y bueno, ya saben que la telesería Atrapada está buenísima y además el viernes nos dejó picadísimos. Esta producción de imagen llega a su pantalla de lunes a viernes en punto de las nueve y media de la noche. Pero vamos a ver una probadita de lo que nos espera el día de hoy. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué le hiciste a Luz? ¡No caes, tío! ¡No caes, tío! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó con Luz? ¿Por qué se fue así? Lo único que quiero es que en caso de que yo falte andas a los Vargas. Por eso es que nos conviene tener de nuestro lado a Pablo. Él es la única arma que tenemos para presionar a Mariana. Y Mariana es la mejor arma que tenemos contra los Vargas. Hasta que todo fue un plan. ¿Y por qué no te acercaste a mí cuando yo era candidata todavía? ¡No! ¡No! No, estabas con el enemigo, Lías Arrancho. Pero ahora, ¿me estás ofreciendo algo o es mi imaginación? Vine a decirte algo. Algo que tiene que ver con Daniela Vargas. Que tal vez te interese. Buenas noches, Renata. Amélia. De ninguna manera regresas al departamento. Nos descubrieron. ¿Quién? Felipe. Tenemos que adelantar el plan. Carlos Estrada es habitante del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Desde hace más de 30 años se ha dedicado a elaborar figuras que salen de su imaginación. Con cartón, pegamento y pintura. Forma seres fantásticos. Alebrijes. Una tradición muy mexicana. Aquí le rendimos un homenaje a su creatividad, a su color, por supuesto, y a su arte. Nuestro rifado del día. ¡Gracias! Mi nombre es Carlos Álvarez Estrada y somos artesanos cartoneros de Chimalhuacán. Hemos participado en el desfile de alebrijes monumentales de 12 años y nos hemos tenido primeros y segundos y terceros lugares. Pero en general hemos participado en casi toda la república en alrededor de 50 concursos más o menos y quedando en los primeros tres. Es mucha labor. O sea, cuando ustedes los ven así, dices, ¡ah, qué padre! Pero en realidad hay un proceso atrás muy difícil. Las proporciones, el peso, que se vea bien formado. Para lograr las figuras así pasó mucho tiempo y echamos a perder muchas veces. En lo que pienso es en lo bello, pero a la vez lo terrible, lo horrible. O sea, más o menos es lo que me gusta expresar. Lo feo, pero a la vez bello. Y al final así es como que una explosión cuando la empiezas a hacer. Así es como que una explosión de la vista. Lo que ustedes están viendo es un reflejo de lo que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. Vamos viendo y aprendiendo. Por decir, tenemos un viaje a San Luis y vemos los cactus, toda la variedad que hay por ahí. A veces los metemos en las piezas. Creo que para crear se necesita no tener un límite. Esa es la clave. Desde hace 12 años, el Museo de Arte Popular organiza el desfile a lebrijes monumentales en las calles del centro de la Ciudad de México. Allí estuvieron nuestras cámaras. Por cierto, la elaboración de un alebrije podría requerir hasta tres meses. Estén muy felices porque ya inicié el desfile. Sí, vamos a ver el desfile de los alebrijes monumentales. Estamos súper emocionados porque acaba de comenzar la diversión. Ya no puedes ver más para divertirnos. ¡No! ¿Qué es un alebrije? El alebrije es una figura fantástica que de alguna manera está compuesta por diferentes partes de diferentes animales y que existe en la tierra desde hace muchísimos años. Hay una cueva en Francia que se llama Chauvet. Y desde entonces, esta cueva tiene 42 mil años. Ahí ya puedes encontrar zoología fantástica. Y los mexicanos los hemos adaptado y adoptado a nuestra idiosincrasia. Entonces, por eso son tan alegres, tan coloridos, con tanta creatividad porque así somos los mexicanos. ¿Cómo se hacen las alebrijes? Mira, Casandra, hay dos técnicas muy diferentes. Una es la de Oaxaca, que se talla la madera. Y la otra es la Ciudad de México, en el caso de La Merced, que se trabaja con papel, cartón, por eso se llaman cartoneros, o con papel periódico y se llama normalmente papier-maché. ¿Por qué hacer un desfile de alebrijes? Mira, el Museo de Arte Popular se inició hace 12 años. Entonces, lo que hicimos fue pensar en un evento para que de alguna manera se pudiera identificar algo de esta naturaleza, un desfile como estos, con el Museo de Arte Popular. Y poder llevar la cultura del museo a las calles y que pudiera llegarle a todo tipo de gente. Y por eso hacemos un desfile que está organizado por la sociedad civil y para la sociedad civil. ¿Cuánto dura en hacerse uno de estos? Mira, Santiago, depende mucho de qué tan elaborado sea el alebrije, pero un muy buen alebrije se puede tardar hasta tres meses. Y un alebrije común y corriente, en un mes lo podemos tener bien armado. ¿Qué representa esta figura? Mira, salió la idea de un personaje mítico japonés, Paqueneko, era un personaje que podría dar la vida o podría ser tan terrible para quitar la vida. Entonces, quisimos jugar con esta dualidad sobre la vida. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacer esta figura? Mira, como estamos trabajando en la escuela con los chavos de servicio social, la Escuela de Artesanías de Limba, pues tardamos alrededor de tres meses trabajando cuatro horas diarias aproximadamente. El día de hoy vimos muchos alebrijes. Nos impresionaron sus diferentes formas, tamaños y colores. Es un desfile lleno de colores, música y bailes. Y además, hay mucha diversión aquí. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros y que no se lo pierdan el siguiente año. ¡Hasta la próxima! Y bueno, los temas de ultratumba se vuelven a poner de moda en estos días, por eso tenemos muchos espectros. Aquí hay quienes recurren sitios en los que supuestamente ocurren fenómenos paranormales. Eso es el turismo paranormal. Aquí ocurren paranormales. Y aquí hay varios muertos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué nos fascina ese tema? Porque no sabemos en qué momento o qué pasa después de que el cuerpo ya no tiene vida. El turismo paranormal es muy especial por lo que te decía. Nuestra cultura siempre ha tenido ese misticismo y siempre buscamos respuestas. Entonces la gente paga no para que la asusten, no para sentir miedo solamente, sino la adrenalina que significa eso. El poder obtener respuestas, el poder saber más. Y a lo mejor la psique de la persona necesita, tiene la necesidad de saber que no solo estamos aquí, sino que también hay el más allá. Turismo paranormal yo le llamo tur insólito o turismo insólito. Es toda experiencia que te lleva a racionalizar un hecho paranormal. Todos sabemos de antemano que hemos escuchado acerca de la existencia de los fenómenos paranormales, fantasmas, espíritus, brujas, demonios, bla, bla, bla. Y el turismo insólito lo que hace es llevarte a una experiencia sobrenatural paranormal bajo tu psique. Donde la gente vive un acercamiento a lo desconocido. Un posible acercamiento a la existencia de que si existan o no existan. Eso lo racionaliza el participante. Eso es turismo paranormal. La psique es que todos y cada uno de nosotros nacemos con percepción extrasensorial. Entonces de alguna manera la perdemos, la bloqueamos o simplemente hacemos caso omiso a esas percepciones. No es tan fácil. Hay personas que racionalizan a lo duro, a lo incómodo. Como no tienen información, ellos te dicen yo veo gente muerta, hablo con gente muerta y cosas así. Los catalogamos como locos o los catalogamos como un desorden psicológico. Yo siempre les hago una pregunta clave en el turismo insólito. ¿Creen en fantasmas? Y todos levantan la mano. O la mayoría. Hay veces por miedo, por pena no lo hacen. Pero cuando lo hacen les digo los fantasmas no existen. Lo que existe son espíritus. Lo que nosotros investigamos son espíritus. Tenemos conciencias de quienes fueron en vida y quienes somos en vida. Por eso sabemos que tiene un hombre. Tuvo una vida, murió de tal manera y sabemos dónde encontrarlo. Tú eres un niño, ella una mujer. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus est. No es una casita del terror. Nosotros no predisponemos a nadie. Siempre les decimos ustedes tienen la última palabra. Entonces, donde hay una historia trágica, hay espíritus. Eso es lo que van a conocer. Si no has vivido nada sobrenatural, te invitamos a tu insólito. Averígualo tú mismo. No es una casita del terror. No se te cuentan historias de terror. Tú eres el investigador y tú eres el único que tiene la última palabra. Simplemente nosotros somos la guía y la herramienta para que tú averigües si esto existe o no. Dime, ¿qué? Ay, Dios. Ya terminó el reportaje. Ay, por favor. Es que estábamos hablando de las experiencias paranormales que ha tenido cada uno de nosotros. Y Gerardo, pues que casi, casi, casi es como el exorcista. Falta es vomitar verde ya. No, es que en el rancho es en serio, en la casa de mis papás de Antonio Yucán, fusilaban a gente en la revolución. Había unos paredones ahí, entonces había una energía muy mala. Entonces, ¿a ti te ha pasado algo? Sí, sí, sí. No, la verdad no, gracias a ti. No, ni a mí tampoco. A mí nada. Yo tengo una foto de un ser paranormal. ¿Te lo culo? ¿Un novio? ¡Un saludo! Mínimo tengo, no, miedo. Mínimo tengo tiempo, espere. Ya, por eso ya sé lo que iba a ir. ¿Cuál es un saludo? Ya, nos vamos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.